Por el tiempo de los tiempos Perdurarás como un santo Y donde anida el recuerdo Estarás Rafael Franco Gargantas buscando vida Y ojos que querían mirar Buscando la luz perdida En las niñas de cristal Gargantas buscando vida Y ojos que querían mirar Buscando la luz perdida En las niñas de cristal Pelos de tuna invisibles Que en los ojos se perdían Rafael de lo imposible Con una burra y teraía Rafael de lo imposible Con una burra y teraía Justa su hija querida Fue a la que le enseñó Todo lo que hiciera en vida Y la joven lo aprendió Justa su hija querida Fue a la que le enseñó Todo lo que hiciera en vida Y la joven lo aprendió Con lazo sacaba huesos Que muy profundos estaba Todos quedaban perplejos Cuando Beli lo colgaba Los huesos que se enterraban En las gargantas sangrantes Rafael se los sacaba Con maestría impresionante Los huesos que se enterraban En las gargantas sangrantes Rafael se los sacaba Con maestría impresionante Y una tarde calurosa Cuando en los robles murió Todas las almas llorosas Le dijeron un adiós Todas las almas llorosas Le dijeron un adiós Justa su hija querida Fue a la que le enseñó Todo lo que hiciera en vida Y la joven lo aprendió Justa su hija querida Fue a la que le enseñó Todo lo que hiciera en vida Y la joven lo aprendió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!